No más por andar andaba En aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Y cuando la tuve cerquita Se me quitó lo caliente Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vine No más nada y ni plebita Ahí porque no me animo Sus ojitos son estrellas Su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Sus ojitos me decían Que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle Otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla Los miro a los, los contentos Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vine No más nada y ni güerita Ahí porque no me animo No más nada y ni güerita 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 Gracias por ver el video.